Oigan, la que ya mandó mensaje a Maxine Gutzay fue Ana María Alvarado. ¡Ay, Anita, la más bonita! Ya ven que se ha puesto bien rebelde últimamente. Pues resulta que le mandó mensaje y ella dice que, pues, que no es por soberbia. Dice, no es por soberbia, pero yo voy a ganar la demanda. ¡Oh! ¡Eso dijo Anita! A través de su canal de YouTube, Ana María Alvarado nos ha ido revelando poco a poco más detalles de la demanda contra Maxine Gutzay por este despido de su programa de radio y de televisión. Y, pues, ahora, pues, fíjense nada más que Anita dice, pues, yo voy a ganar y la queso, la quesoporte. ¿Cómo ven? Miren, ahí voy. Esperen nada más que se me perdió el guión. Dice, sin ser soberbia, yo no voy a perder. Y, oigan, es que está bien fuerte decir eso, ¿eh? O sea, mi Anita anda, anda tremenda. Dice, Ana María destacó que el hecho de que Maxine no haya desmentido su versión públicamente le llama mucho la atención. Creo que eso confirma que sí se ha quedado callada. Es porque sabe que no ha cumplido con sus obligaciones legales. Ella, dice, ya ha preferido guardar este largo silencio. Y en las entrevistas que le han hecho, allí acepta que sí, el asunto lo están viendo sus abogados. En este medio, todos velamos por nuestro prestigio, nuestra imagen y nuestra credibilidad. Y si dejas de hacerlo, es como el que calla otorga, señaló Ana María Alvarado, destacó que formalizará su querella en estos días. La demanda se presenta esta semana, por eso les estoy informando. Estoy en manos del abogado, le tengo confianza. Seguramente llegará una sentencia final que no sabemos el resultado. La también colaboradora de Sale el Sol confesó que tiene mucha confianza en que se haga justicia. Que sea lo que tenga que ser. El veredicto lo va a dar un juez. No lo voy a dar yo. No lo va a dar Maxine. La periodista resaltó que ya se siente triunfadora por el apoyo de sus seguidores en redes sociales. Ya les he repetido en varias ocasiones que sin ser soberbia yo no voy a perder. ¿Y en qué aspecto? No voy a perder porque he ganado en el proceso. No estoy hablando del dinero, pero les voy a decir que he ganado. He ganado el apoyo de ustedes. El cariño. Hemos ido juntos de la mano porque yo les he ido informando poco a poco lo que pasa. Lo que sigue. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿De qué manera? No he escondido nada porque no hay nada que esconder. ¡Tómala, papá! ¿Qué tal con Anita? Tiene razón. O sea, tiene razón y lo hemos venido aquí analizando. Aquí hemos dado las estadísticas de su canal de YouTube. ¿Con qué empezó este escándalo? Creo que empezó, si no me equivoco, empezó en 120 mil suscriptores. Tenía en su canal 120 mil. Empezó el escándalo en enero. Y ahorita tiene casi 200 mil. O sea, ha ganado casi 80 mil personas a lo largo de este tiempo. Que, obvio, tiene que ver también con su esfuerzo que transmite diario. Pero vamos también a ser honestos. Tiene que ver el escándalo mediático. Ana María Alvarado, por primera vez en treinta y tantos años de carrera, se convierte en un personaje muy mediático. En un personaje que la gente quiere saber. ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que calla? ¿Qué es lo que dice? Es evidentemente uno de los personajes más importantes de lo que va del año en información de espectáculos. Y lo sigue siendo, ¿eh? Hasta este momento ella lo sigue siendo. A ver, ¿qué dicen aquí? Y dice, muy bien Anita, dice Sousa Chavarría. Ay, ya hartó Anita. Ay, pues todo les harta a ustedes, de veras. Que si ya harta Galilea. Que si ya harta Anita. Que si ya harta este. Ay, pues ¿qué traen? Dice, pues no. Dice, qué risa la gente que entra a tirar hate. Te aman en silencio porque es claro que te dan vistas y no lo saben. Fíjate que sí. Ahora sí, solo quédate en silencio. Ayer el Oyuki de la nutrición, el KG, me mandó también un podcast donde justamente hablan de que en todo el mundo, en todos los países existen haters. Todos los influencers del mundo, sean de Europa, sean de América Latina, sean de Estados Unidos, de donde sean, reciben hate. Y tiene que ver con que sí, esa persona que te avienta ese no sé qué, qué sé yo. Es porque en realidad sí le caes bien, en realidad sí le gusta lo que haces. Porque si no, pues no te ve, ¿no? Y lo más chistoso es que todas las personas que luego se convierten en haters en redes sociales están informadísísimos de lo que haces. Que si dijiste esto, que si te vistes de esta manera, que si ya saqué una canción, que si ya saqué aquello. O sea, tienen el currículo muy vigente. Yo creo que lo tienen más vigente que yo. No, ni yo lo he renovado como ellos. Pero es bonito, es bonito, es bonito. Ni modo, amor escondido. Aunque sea escondido, diría mi Marisela, pero nos ven.